Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar de Kill Protocol. Este proyecto se encuentra al momento optando por una parachain dentro de Kusama. Bueno, vamos a revisar un poco su whitepaper. Como vemos, busca resolver el problema de la identidad digital que existe hoy en día dentro de internet. Ya que hasta el momento lo que hacemos, cada vez que iniciamos sesión en algún sitio web, es prácticamente darle la información gratis al dueño de este. Lo que se espera de Kill Protocol es que vaya a crear una identidad digital descentralizada y respaldada por la blockchain para que le sirva al individuo, es decir, nosotros como usuarios, para una forma de identificación en todos estos sitios web. Sin necesidad de darle su información a cada uno de estos. Este objetivo principal lo divide en tres objetivos específicos, como podemos ver. Primero, una blockchain universal para los individuos, organizaciones, inteligencia artificial, para reclamar atributos propios sobre ellos mismos. Y al mismo tiempo, respaldado por entidades de confianza. Es decir, podríamos tener un NFT de algún proyecto específico y esa NFT tomar una forma diferente de acuerdo a las características de su dueño. Recuerden que las NFT no son solo imágenes, sino cualquier cosa que represente la propiedad de algo. Por lo que el derecho que te daría ese NFT podría variar según la persona que lo tenga. Esto abriría un mundo infinito de posibilidades de uso. También un mercado confiable, lo que pretende hacer Kill, para que las empresas puedan dar valor agregado a su producto. A clientes específicos que cumplan ciertos parámetros. Lo mismo para empleados que trabajen para una empresa y tendrían incentivos verificados en la blockchain de Kill de acuerdo a su desempeño dentro de la misma. También un mecanismo para que las personas puedan tener control sobre su información, permitiendo escoger a quien quiere compartir la misma y hasta qué punto. En cuanto a sus métricas económicas, Kill pretende tener una cantidad de monedas preeminadas de 150 millones. Sin embargo, al inicio solo estarán en circulación 34 millones. El restante se irá desbloqueando gradualmente a partir del sexto mes hasta después de 5 años. Tendrá una inflación anual al principio del 5% de lo que se espera para los primeros años, pero se espera que este vaya bajando 1% cada año hasta llegar finalmente al 0%. Por lo que en el futuro, es decir, después de los 5 años, no se creará ningún Kill adicional. En este documento también menciona que si Kill llega a necesitar migrar de la red, digamos, de Kusama por Kadot, el token seguirá siendo el mismo. Para ambas redes y funcionará bajo la misma política económica. Y bueno, como vemos en el gráfico tipo pastel que está en la parte del documento, de los 50 millones preeminados, 4.5 millones serán para los aportantes en la Craulo. Entonces, apenas el 3% del circulante total. Por lo que si vas a aportar a la Craulo de Kill, debes de saber que básicamente lo que estás haciendo es creer en las alianzas que tiene, el potencial que tendría esta blockchain. Gracias a todas esas alianzas, tanto con empresas del mundo físico como proyectos dentro de la blockchain. Lo cual claramente hace ver que Kill va a ser un proyecto muy importante en lo que es este mundo de la blockchain en un futuro. En cuanto a la utilidad de la token, tendrá básicamente tres funciones. Una, para pagar a los atesters, que serán los encargados de validar la información que vayan a dar en este caso a las personas que quieran obtener su identificación digital. En segundo lugar, el segundo uso, tenemos pago de transacciones y gobernanza dentro de la blockchain de Kill. Y finalmente, el tercer punto, que se puede usar la token, sería básicamente para hacer staking. Y ya saben que esto ayudaría a dar seguridad a la red. Respecto a la Craulo, que se está llevando a cabo ya en estos momentos, El mínimo exigido por la red de Kusama es básicamente 0.1 Kusama si quieres aportar a la Craulo de cualquier proyecto que tú desees. Recordemos que este Kusama que aportemos estará bloqueado por 48 semanas. Después de este periodo, será devuelto a nuestra cartera el máximo que espera recibir Kill para esta subasta de 220.000 Kusama. Es decir, si tú aportas después que ya la Craulo haya llegado a esa cantidad de Kusamas, Ya básicamente no vas a poder hacerlo, entonces es como un límite. Y si llegamos a ese límite, se va a repartir 25 Kills por cada Kusama que hayas aportado. Esto quiere decir que si no se llega a la meta de 220.000, esto es mucho mejor, Porque quiere decir que nos va a tocar más de 25 Kills. Eso es positivo, pero también podría haber una posibilidad que quizás Kill no gane la subasta. Entonces, esa sería la parte contraria, pero si no llega a la meta de 220.000, Mucho mejor para las personas que hayan aportado. En caso de que Kill no gane la Craulo, nuestros Kusamas van a ser devueltos a nuestra wallet después de 8 semanas. Claro que es poco probable que eso sea, parece indicar que Kill va a ganar muy probablemente la primera subasta. Pero bueno, si en caso llega a pasar algo raro, en este caso esos Kusamas sí no los devolverían después de 8 semanas. Y listo, vamos a hacer una prueba de cómo aportar Kusamas a la parachina de Kill. Primero, ya saben que tienen que llevar los Kusamas a una billetera privada. Obviamente esa billetera privada ya tenía que ser creada con anticipación. Si no sabes cómo crear una billetera en lo que es Polkadot.js, tanto la extensión como la aplicación de navegador, pues en este momento te va a aparecer un link en la parte superior derecha, donde tengo un video donde enseño cómo hacer esta cartera de esta red. Bueno, primero vamos a pasar a unos Kusamas de un exchange centralizado, en este caso Binance. Vamos a pasarla a la billetera privada y desde ahí vamos a aportar a la Craulo de Kilt. Bueno, ya estoy aquí en la parte del Polkadot.js, lo primero que vamos a hacer es copiar la dirección a la cual vamos a enviar los Kusamas. En este caso voy a usar esta primera cuenta, vamos a ponerle copiar. Bueno, y en Binance vamos a escoger Kusamas, ok, se supone que ya ustedes tienen que comprar el Kusamas. Ustedes van aquí donde dice Withdraw, ok, para poder retirar los Kusamas. Y bueno, una vez que estemos aquí, nos va a indicar a qué red la queremos mandar. Tengo entendido que aquí solo permite la red de Kusamas. Ya tengo una lista blanca con las direcciones. En este caso ustedes sí tendrán que pegar la dirección, obviamente. Y bueno, como podemos ver, aquí me sale el máximo que puedo retirar, que en este caso es 1.89. Y bueno, en este momento le pondría Withdraw. Como ven, le está cobrando 0 de comisión por retirar, pero la parte negativa es que en Binance, el día de hoy, está dejando retirar como mínimo un Kusama. Entonces, si vas a retirar menos de un Kusama, te va a dar problemas. Así que te recomiendo mínimo comprar un Kusama. O si no, la otra opción también es que lo hagas a través de KuCoin. Bueno, aunque KuCoin sí te cobra comisión, es 0.01 Kusama, pero sí te permite retirar cualquier cantidad. Entonces, para que tengas en cuenta esas dos opciones, igual te dejo el link de Binance y de KuCoin en la descripción, si en caso no tienes cuenta de cualquiera de estos dos exchanges. Bueno, entonces ponemos Withdraw. Bueno, como podemos ver, ya se me han acreditado los Kusama. Se demoró aproximadamente 5 minutos en hacer el retiro. Y bueno, ya los tenemos listos para poder aportar a la Crawler. Lo primero es irnos a la parte de Network. Y aquí nos vamos a la parte donde dice Parachain. Esperamos que cargue y nos vamos a la parte de Crawler. Aquí nos va a aparecer toda la lista de los proyectos que están buscando una posibilidad por una Parachain en esta ronda de 5 subastas. Recuerden que la subasta empieza el 1 de septiembre. Entonces, desde el 1 de septiembre se cuentan 7 días y desde ahí se va a escoger el primer ganador. Recuerden que el ganador se lo escoge con un tipo de subasta el cual básicamente no se sabe cuándo termina. Es decir, en un momento que es completamente aleatorio, se va a escoger cuál es el proyecto que justo en ese momento tenía la mayor cantidad de Kusamas bloqueados. Y ese va a ser el ganador. Es decir, no necesariamente el que llegue al último con la mayor cantidad de Kusamas es necesariamente el que va a ganar. Entonces, eso es algo que deben de tener en cuenta para que tampoco vayan a aportar al último. Bueno, entonces en la lista como vemos ya hay algunos proyectos interesantes. Después les voy a traer videos de los cuales yo creo que son los que más posibilidades tienen para ganar estas 5 rondas que se vienen. Todo parece indicar que Kilt va a ganar la primera. Entonces, bueno, por eso estamos trayendo primero el video de Kilt. Bueno, antes de contribuir quiero resaltar algunas características. Como ven, aquí les aparece el máximo que es 220.000. Ok, pero ya han aportado 116.000 Kusamas. Es decir, ya está más del 50%, está el 53% como indica aquí. Y ya han aportado más de 4.000 personas. Y como ven, cada vez están aportando más personas. Así que yo creo que esto parece que sí va a llegar a los 220.000. Y si no llega, va a estar muy cerca. Entonces, sí les recomendaría que no esperen mucho tampoco para poder aportar. Si en caso quieren aportar a Kilt, no esperen el último momento. De hecho, el token de Kusama creo que está subiendo en estos días. Así que yo creo que puede subir un poco más por los resultados que ha tenido Shining Network. Y bueno, sobre todo Moonriver que es increíble la performance de esa parche en cuanto a precio. Entonces, obviamente eso está generando una apreciación en el precio de Kusama. Bueno, entonces como ven aquí yo tengo una contribución. Pero eso no necesariamente quiere decir que no puedo contribuir más. Así que ahora voy a poner aquí donde dice contribuir. Cuánto quieren aportar a esta parche. Entonces aquí vamos a poner lo máximo. Bueno, primero vamos a poner la cartera. Bueno, ya estamos en la cartera donde tenía los Kusama. Y aquí vamos a ponerle la cantidad que digamos 1.20. Y bueno, como ven ya tengo aquí aportado. No voy a aportar más porque ya hice mi contribución a lo que es la parche en el Kilt. De hecho, estos Kusama son para otras parche. De las cuales voy a hacer video más adelante. Pero bueno, igual vamos a simular. Ponemos en contribuir. Y bueno, como ven aquí me va a pedir que simplemente firme la transacción. Entonces aquí lo que tienen que hacer es hacer clic aquí donde dice firmar. Y en ese momento les va a abrir una ventana donde les va a pedir firmar la transacción para ya poder contribuir los Kusama. Yo en este momento voy a cancelar la transacción por lo que les estaba indicando. No voy a contribuir porque ya lo hice. Pero bueno, si ustedes desean hacerlo simplemente lo que hacen es ya poner la clave. Y listo. Ya estarían sus Kusama aquí dentro de Kilt. Y bueno, básicamente ese sería el proceso para bloquear los Kusama dentro de la subasta de Kilt. Recuerda que si hiciste todo el procedimiento correctamente te tiene que aparecer como me aparece en la parte inferior. Que dice My Contributions. Y ahí tú haces clic y te va a salir la cantidad de Kusama que tú has aportado a Kilt. Bueno, ese es todo el video de hoy. Espero te haya servido, hayas aprendido algo nuevo. Como siempre, si es así, por favor, me ayudaría mucho un like. También esto ayuda a que yo pueda seguir trayendo este tipo de contenidos. Y también te suscribes porque eso también ayudaría a que el canal siga creciendo. Y yo pueda traer aún más información de la que yo estoy trayendo. Bueno, también no olvides que si te suscribes también estás participando en el giveaway. Que voy a hacer cuando lleguemos a 5.000 suscriptores. Como les digo, no le he anunciado aún porque falta bastante. Pero bueno, cada persona que se vaya suscribiendo suma para llegar a esa meta. Bueno, ahora sí me despido. Yo soy Meganub y nos vemos en el siguiente video.